Ayer quería prender stream porque evidentemente ya cambiamos nuestro día de descanso de lunes a domingo Eso suena extraño, pero ahora lo único que significa es que ya no descansamos el lunes, descansamos el... El domingo Entonces el sábado jugamos, estuvo chingón, domingo descansamos, lunes íbamos a jugar, íbamos a venir a streamear otra vez Pero a las 9 de la mañana, chavos, vamos a pasear a nuestra perrita nave Ok, déjenme les cuento esta historia, güey, a base de paint, Dios mío, ¿qué les parece? Una historia visual, ok Entonces estábamos nosotros, güey, en la casa de mis suegros Vamos a poner una casita aquí Ok Eran las 10 de la mañana, eran las 8 y algo de la mañana en realidad, es un manga, true Escuchen esta historia, eran las 9 de la mañana y decidimos nosotros antes de venirnos a nuestra casa Sacar a la perrita a pasear Z-Sliced, gracias por su privilegio, bienvenido a la agencia Bueno, para ahí me lo escriben, mando un saludo de bienvenido, muchas gracias Arco de naves perdida True Entonces aquí estamos nosotros en la casa de nuestros suegros que usualmente vamos los fines de semana Para que, pues, Carmen no pierda contacto con sus papás Además de que nos divertimos y de repente salimos a comer, etc Pues bueno, ya era el día de nuestro retorno Pero era muy temprano en la mañana Y usualmente en la mañana en la Ciudad de México hay mucho tráfico, güey Entonces como que no vale la pena salir en carro hasta más tarde, ¿comprendes? Mientras nosotros aquí enfrente de la casa de mis suegros Hay un retorno y un parque que está muy grande, güey O sea, este parque Este parque, imagínate Ok, para la escala Vamos a poner la casa de mis suegros Ahí está Esa es la escala de la casa de mis suegros a comparación con el parque Está, y no estoy diciendo que tiene una casa chica, güey En realidad tiene una casa muy grande Pero el parque que tienen es muy grandote Entonces nosotros decidimos cruzar aquí esta calle Eh, Amanda y yo Joder, ¿dónde está la pisa? Ya está Nosotros nos bajamos de la casa porque yo vivía en el tercer piso Y nosotros salimos a caminar con la nave aquí Aquí pasan muchos carros usualmente Ok Muchos, muchos carros ¿Qué pasó con el volumen de esta historia, güey? ¿Qué nos supone que tiene? Vamos a tener que poner musiquita otra vez Ya está Listo Bueno, entonces nosotros venimos a pasar a Neave A este parquesote gigante que tiene Muchos caminitos, ¿no? Hay gente que tiene como tres caminos Es tan grande este mapa Ya volvió la música Chinga tu madre Bueno, pues Acá tiene en las partes de afuera Un camino para que la gente que corre Y le dé vueltas al parque Está chingón El parque está lleno de arbolitos Ok Tiene un camino en medio Para la gente que quiere hacer ejercicio aquí Está lleno de arbolitos Esta cosa, güey Está gigante el parque Que es una joderosa Grandísima Doxeado Si acaso doxeo a mis suegros No a mí Pero bueno Nosotros venimos a caminar Y nosotros, güey Nos quedamos en la parte del centro Después de darle con Neave Varias vueltas al parque Decidimos pues meternos aquí al centro Y soltarla Y quitarle la correa Pues porque usualmente Esta camina Nave Nos sigue Caminando Y aunque no nos siga Pues usualmente corre Se da la vuelta, güey Y vamos a poner el color café Como si fuera la perrita Y su trayectoria Entonces Yo voy a hacer rojo Porque tenía una chamarra roja aquel día Came iba de azul Y luego Neave es la café Ok Aquí estamos nosotros Boom Entonces soltamos a Neave Y usualmente se mantiene Como en un radio de esto Pero jamás toca la calle Porque vienen muchos carros De ambos lados Y usualmente a ella pues Le da miedo meterse con unos carros Entonces el día de El domingo Que fue el día que nosotros descansamos Sacamos a la perrita a pasear Y estaba como en estos alrededores O sea la perrita se limitaba A estar aquí Y jamás se salía de este Círculo donde nosotros estábamos Y dijimos Bueno pues El siguiente día la sacamos a pasear Y le volvemos a quitar la correa Porque corrió muy bonito Güey En ese En ese ¿Qué? Radio Diámetro Lo que sea que se llame Circunferencia Corrió muy bonito Por toda esta área Y como nosotros decidimos Ponernos justo en el centro del parque Pues tenía mucho lugar Donde correr Pero resulta ser que esta vez Nave ¿Quién sabe qué pasa güey? Dice Kame que fue un motociclista O pero ¿Quién sabe qué putas fue? Capaz haya sido un pájaro Capaz haya sido Un este Un gato Yo qué sé Pero había aquí un vato en la moto Nave lo ve Y lo persigue Y se va corriendo hasta Kame A la orilla Este es un retorno Este es un retorno aquí ¿Ok? Entonces Nave lo persigue Y le gritamos Nave Nave Vente para acá hija de perra No nos hace caso Entonces nosotros vemos Que está caminando Hacia donde están los carros La perseguimos Evidentemente Tenemos Nosotros tomamos Nuestra trayectoria Hacia ella Pero En lo que nosotros Vamos caminando hasta acá Porque Escuchen Va a ser de alto debate El hecho de que fuimos caminando En vez de corriendo por ella Pero ya me ha pasado muchas veces Que cuando tú persigues a un perro Ellos piensan que estás jugando Y se van a correr más todavía Que es como Alcánzame si puedes Y alcanzar un cuadrúpedo Está muy cabrón En especial alguien tan veloz como Nave Pero bueno Este Nosotros decidimos Tomármela tranquilo Ir caminando Porque si la persigues Se va a echar a correr más todavía Entonces La seguimos caminando Pero esta tonta La perrita Se pasó De este lado del retorno A este lado del retorno Afortunadamente No venía ningún carro Entonces estaba segura Pero después Nave decidió Continuar su trayectoria Hacia este lado Y cruzarse Hacia el lado Donde están mis suegros Porque aquí tienen ellos Un bebedero Y como ya habíamos caminado Con Kame Con la nave Y Kame todo el parque Decidió venirse aquí A tomar agua Pero fue súper peligroso Porque obviamente La perrita Toda pendeja No se fijó Casi la atropellan Casi Aquí un carro Muy astutamente Pudo frenar Justo antes De pegarle A la nave Y ahí nos Nos cagamos Nos cagamos Entonces Ya estábamos Nosotros de este lado No nos podíamos cruzar todavía Voy a usar los colores Nuestra trayectoria Fue de ahí Hacia acá Yo estaba aquí Kame estaba aquí Y teníamos que esperar A que pasen los carros Para cruzar Porque es una avenida Súper transitada Entonces había tantos carros Que nosotros no podíamos Ir hacia nave Ahorita mismo Pero la nave Ya se encontraba Del otro lado de la calle Y no podíamos pasar Entonces dijimos Verga Que no nos vea nave Nos escondemos entre los carros Que no nos vea Porque si nos ve Seguramente va a querer Venir hacia nosotros Y va a volver a correr El riesgo de que la atropellen Total que Llega un perrito Y se le queda oliendo a nave Y dijimos Ah men Que alegría Viene un perro Distrae a nave Se ponen a olerse El uno al otro Y dijimos Ya pues ya Todo bien Resulta ser Damas y caballeros Que ese perro No la distrajo Suficiente tiempo Y nave nos voltea a ver Ve que estamos Del otro lado de la calle Y dice Ahí te voy Hijo de puta Saludos Brian Bienvenido al stream Entonces nave Se cruza Muy tontamente Sin ver hacia los lados Regla número uno De los padres Siempre te enseñan eso Cuando cruces la calle Ve hacia ambos lados Y Pero naves de pueblo No hay muchos carros Nave se cruza Un carro Perga Justo en la primera fila Ni siquiera en la segunda Mocos Le mete un madrazo Kame grita Nave Yo me quedé como que No mames Y la nave Sale Sale arrastrada Como Dos metros Yo voy a decir Dos metros Pero A ver Kame dice que Nave giró Yo no me acuerdo Que nave haya girado Simplemente Fue un golpe Este wey El carro Frenó Y nave Se derrapó Como un metro y medio Dos metros Y de ahí Nosotros Seguimos sin poder cruzar Porque venían carros De este lado todavía Y la nave Se echa a correr Pum Afortunadamente El carro que venía Era una camioneta De este lado También se frena Después de que ve Que la de abajo Le pega Y la nave Se echa a correr Y se echa a correr Y se mete al parque Se metió al parque Está bien la perrita Ahorita continuamos Con esa historia Afortunadamente Vimos que no le pegó La llanta No la pisó el carro Porque frenó Nada más le empujó Pero nave Se echó a correr Con tanta perra Adrenalina De vuelta al parque Y dijimos No mames Fuimos nosotros Caminando hacia ella De nuevo Otra vez Para no espantarla Y que siga corriendo más Pero nave Jamás se frenó Jamás se frenó Y siguió corriendo Entonces nosotros dijimos Bueno pues va a estar En el parque Se va a acostar En la tierra En el pasto En algún árbol Y no más Nunca se frenó Y siguió corriendo Por todo este parque Hasta allá Y ya la perdimos de vista Porque estos perros Corren chingadas No mames Parece chita El hijo de perro Los carros se frenan Viendo a un perrito En la calle Se irán al cielo True Pero si saltó Si saltó muy rápido A la calle nave Y estaba difícil Que el güey frenara Afortunadamente Frenó después de pegarle Y no le pegó tan duro Y no la aplastó Que eso fue La bendición más grande De todas Porque si le hubiera pegado La llanta o lo que sea Si la mataba Total Nave salió corriendo Y de ahí se perdió Porque incluso nosotros Persiguiéndola No la logramos ver Hacia donde puta se fue Porque para acá hay un camino Y para acá hay otro camino Derecho Y para la izquierda Hay otro camino Y teníamos 3D A donde el chingado se fue Y nosotros nos pusimos A buscarla Por toda la colonia Toda la colonia Pero Vamos a expandir El horizonte De este manga Y de este NFT Nosotros buscamos A Nave Por este lado De la vecindad Porque asumimos Que ella tomó El camino De hacia la izquierda Hacia aquí Porque después de pasar Por este camino Hay una colonia Aquí muy grande Donde viven muchas casas Incluyendo la de Mis suegros Entonces dijimos Bueno se metió Por la colonia Y empezamos a preguntar Por gente Quítate pinche mosca Empezamos a preguntar A la gente Oigan vieron perrito Vieron perrito Tenía su arnés Tenía su pinche collar ¿Qué pido con esta mosca? Tenía su arnés Y todo Empezamos a preguntar Y la gente nos decía Sí se fue para allá Y se fue para allá Y se fue para allá Y todos 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 Múltiples individuos Nos dijeron que se vino Para este lado Entonces aquí asumimos Que nosotros Asumimos nosotros Que aquí estaba La perrita Pero resulta ser Que después de que Fuimos a sacar copias Acerca de De un póster Que decía Recompensa Se busca Etcétera La empezamos a buscar Por todas las calles Pasamos ocho horas Buscándola Ocho horas Y no la encontramos Pusimos carteles En los lugares Le preguntamos a las personas Todos dicen que la vieron Por este lado Y Por eso la razón Era que no pude venir A streamear Pero la pusimos También una imagen En Facebook Y no fue hasta que Una seguidora Esto es lo más cagado De Kame Una seguidora Colombiana Colombiana Le dijo a Kame Que hubo un post De Facebook De la Ciudad de México Que se llamaba Algo así como Alerta Amber O alguna mamada así Este Que alguien posteó Una foto De nave Ocho horas después Lo vimos Pero se juntó Mucha gente Del internet O sea Muchos influencers Compartieron las historias De Instagram Muchos influencers Nos hablaron Muchos de nuestros amigos Mucha gente Que ni siquiera conocíamos Se juntó Todo el internet Así bien cabrón Salos Irving Bienvenido al stream Se juntó Todo el internet Para ayudarnos A buscar a la nave Hasta que encontraron Un post de alguien Que decía Que tenía la perrita Pero Lo más curioso Es que la persona Es que la persona Que tenía la nave Estaba hasta El otro lado De esta parte O sea Que nave Después de que Le pegó el carro Siguió corriendo En esta dirección Y jamás se frenó Y estaba como A 15 minutos En automóvil Donde llegamos A encontrar a la nave En una tiendita Que le dieron de comer O sea Que era como Media hora caminando O más Dios mío Este El Google Maps Nos dijo eso Y todas las pinches Personas que nos dijeron Se fue para acá Y se fue para acá Y se fue para acá Y está de este lado Puro pinche Chorero Chorero De lo peor Dios mío Nave estaba hasta El otro lado De la ciudad Y este Corrió un chingo Corrió un montón Dios mío Y ya la encontramos Afortunadamente Estaba En una veterinaria Justo O sea La encontró una señora De una tiendita Pero en la esquina De su calle Había una veterinaria Entonces Nosotros Este Le habla el señor A la veterinaria Porque ya se había ido Y justo dijo Creo que la van a tener que Venir a coger hasta mañana Maybe de regreso Pero la veterinaria Lo agarró Allá donde Allá donde lo vieron Y se la llevó a su casa No No, no, no No creo Total La encontró una señora En una tiendita Y esa señora Fue con la veterinaria Que estaba en la esquina Y se la dio Como vio que no tenía Collar Este Con Con nombre Ni nada de eso Que por cierto Ya le vamos a comprar uno En caso de que vuelva a suceder Y que espero en Dios que no Pero Pero bueno Se la dejó a la veterinaria Y ella la dejó ahí Y cerró su tienda Porque ya era hora De irse a la casa Ya era muy noche Y Y se fue Pero afortunadamente Se fue caminando Y uno de los señores De la tienda Cuando llegamos nosotros El post de Facebook Le habló a la veterinaria Y le dijo Oye Te puedes dar la vuelta Y dijo Si no estoy muy lejos Se dio la vuelta Nos dio nave Y todo bien Y resulta ser Chavales Que Hoy La llevamos al veterinario Porque ya mañana Ayer nos las entregaron Perdón Muy noche Hoy la llevamos al veterinario El veterinario que Aparte Donde Donde estaba Que era una veterinaria Nuestro veterinario personal Pues la checaron Le checaron las costillas Le checaron el cerebro Men Le checaron todo Y no tenía ninguna fractura No tenía ninguna rotura No tenía Nos dijeron que algo Muy grave Acerca de los perros Que les pegan Muy fuerte Los automóviles Y Y golpes en general Es que Quién sabe Qué putas cosas Que le sucedan A sus pulmones Que se llenan con agua Y pues no No tenía nada de eso Entonces la perra Está completamente sana Y salva Salvo por el hecho De que Sus patitas Las huellas que tenía Tenía muchas ampollas Hasta se le estaba Levantando la piel Suponemos nosotros Que fue cuando le pegaron Que se derrapó en el asfalto Y se le estaba Levantando la piel De sus huellas Ya nos dijo El veterinario Que le pongamos una cremita Que le va a ayudar A humectarla Y a desinfectarla Y este Eso le sirve En contra de hongos Y infecciones Y qué sé qué otras cosas Se la estamos poniendo Pero aguantó el madrazo Y No le pasó nada Güey Afortunadamente Que fue lo más chingón También es que Tenía un arnés puesto Entonces Sabes Tenía armadura Armadura de ¿Cómo se llama? Armadura de Puta madre De cuero Armadura de cuero Más diez Más diez de resistencia Se le dice Después al auto Ni siquiera se frenó El güey La chocó Y se fue a la verga Clásica Ciudad de México Pero dice Mucha gente Que cuando le pegas A un perro Se la voya bien cabrón El auto No vi que se voyara Ni nada Porque estaba concentrado En la nave Cuando le pegaron Pero el carro Se fue Y la nave se fue Y la perseguimos Güey Y pues La encontramos Al final No tiene nada Nada herido Afortunadamente Nada más está Muy cansada Y sus huellas Están lastimadas Este Pero Dios mío Santo Que pinche susto Nos dimos ayer Y tardamos Ocho horas En encontrarla Gracias a ustedes Gracias al internet Gracias a toda la gente Que nos apoyó Y nos mandó Mensajitos Por Instagram Que fue donde Toda esta búsqueda Sucedió principalmente Pero bueno Fue muy Muy cagado El día de ayer Algunos pensaron Que no se iba a encontrar Otros pensaron Yo siempre Nunca dudé Porque una vez En Cancún Ya se me perdió Una perrida Y rápido En Facebook Dijeron De que Ah no Facebook De la vecindad Donde te encuentras Siempre hay un grupo Y ahí un vato La encontró Al día siguiente Y ya le fui a dar 200 pesos Y le agradecí Y todo Y la encontré Entonces lo mismo Sabía que con nave Eventualmente iba a surgir A menos de Porque hay mucha gente Sabes Que busca De que Ah este perro Se ve como que está perdido No se ve de la calle Y lo agarran Y buscan post Y esperan a que les den Una recompensa Etcétera Entonces yo dije Bueno si la vamos a encontrar Lo que más me preocupa Es que esté lastimada Por el golpe Pero pues si la encontramos Y no estuvo lastimada Y todo salió bien Pero fueron De 10 de la mañana Hasta 7 de la noche Que se perdió Como consejo En plan Deberían dejar La pereta Sulta en la calle Hasta el perro Más entrenado Es volátil Si compadre Ya Bueno Número uno Ya se aprendió Pero número dos No estábamos en la calle Ni cerca Como te estaba diciendo Este parque Donde estábamos Es muy grande Y se contenía A este circulito Que está aquí Donde todo este es el parque Y estaba muy grandote Y antes no se salía Es que tal vez te saltaste La parte Primera de la historia Pero bueno Incluso si no Este Se distrajo Con quien se ve Qué cosa Y salió corriendo Hacia la calle En cosa que nunca había hecho Y no nos hizo caso Cuando la llamamos Ni nada de eso Pero bueno Afortunadamente Ya está bien Y ya nada más La vamos a soltar En parques Que tengan Hay muchos parques En la ciudad de México Que son exclusivos Para soltar a tu perro Que tienen como Que su rejita Donde no pueden salir Y conviven con otros perros Etcétera Pero ya no Ya se aprendió la lección King Bradley Gracias por tu tier 1 Sub en el stream Bienvenido Muchas gracias Compadre Le mando un saludito Como calle me refiero Fuera del hogar Si True Cerca hay restaurantes chinos Fíjate que no Y eso me duele Porque a mi me gustó mucho La comida china Pero no he encontrado Buena comida china Aquí en la ciudad de México Hay un lugar Que me mostraron Mis suegros Donde la comida es decente Pero no es Wow La que siempre me gustó De Cancún Comprendes De todos modos Gracias a King Bradley Esa fue la historia De por qué ayer Tratamos más de 8 horas Buscando a la perrita Al final se encontró Ay man ¿De cuánto fue la recompensa? Pues Usualmente No me gusta salir En especial En lugares de la ciudad de México Como Iztapalapa Que Hay mucha delincuencia ahí Con mucho dinero Con mi teléfono Nada de eso Entonces no lleva mi cartera Ni nada Solamente llevaba 300 pesos En la bolsa Y se lo dimos Todo a la señora Y ahora A la señora viejita Que encontró A la perra Y usualmente Eso está bien Pues El que me la cuidó Un día en Cancún Le di 200 Así que 300 pesos Se me hace decente Para una recompensa A menos de que Ya sea de muchos días Y le tuvieron que dar De comer muchos días Etcétera Pues ya Un poquito más No